El cielo se estaba aclarando. No sé qué hora es ni en cuánto tiempo dormí. Solo sé que mi fiebre ha comenzado a mejorar desde ayer. Aunque mi cuerpo todavía está rígido y con algunos cortes en la piel por el roce contra las ramas de los árboles, ahora me siento mucho más energizado. ¿Ya despertaste? La voz detrás de mí sonaba somnolienta. Kim comenzó a moverse, pero aún así no quitó sus manos de mi cuerpo. ¿Dormiste bien? Sí, respondí suavemente. No quiero admitirlo, pero su cuerpo me mantuvo caliente. Entonces, ¿puedes levantarte? Tengo calambres en este momento, dijo Kim en un tono ligeramente bromista. Entonces, suéltame, dije moviéndome para soltar sus manos y alejarme de su cuerpo. Kim se ríe entre dientes y se sentó. Estiró su cuerpo, luego se levantó para tomar su camisa y me lanzó la mía también. Entonces, la puse inmediatamente en mi cuerpo. ¿A dónde vas? Le pregunté a Kim, quien salía de la cueva. Veré si el cielo todavía está nublado o no. Espera aquí, volveré. No respondí y me sentí ahí, mirando la parte posterior de su cuerpo, que comenzaba a alejarse. Anoche me abrazó hasta el amanecer, haciéndome sentir como si estuviera durmiendo en un colchón suave. El calor que se transmitía del uno al otro me hizo sentir como si tuviera una manta cubriéndome, así que no pudo resistirme ya que mi fiebre empeoraba. Sí, tal vez por eso lo dejé abrazarme. Busqué tierra para apagar las cenizas que aún se encontraban encendidas. Hoy tenemos que encontrar una salida del bosque. Ha pasado tanto tiempo, ¿por qué Kim no ha vuelto todavía? ¿Dónde está él? Este bosque es muy denso. Me temo que si camina lejos, no encontrará cómo regresar. ¿Qué debemos hacer? En este momento, debería sentirme asustado, pero de alguna manera no me siente demasiado preocupado porque al menos no estoy solo. Esperé a Kim por un tiempo, pero no hay señales de que regrese. ¿Es posible que escapara y me dejara solo en medio del bosque? Disparates, eso no es posible. O tal vez pensó en mí como una carga y se escapó para sobrevivir. Al darme cuenta de eso, salí a su encuentro. Miré a mi alrededor, mirando de izquierda a derecha mientras seguía explorando el camino. Mis pasos se detuvieron momentáneamente con una sensación de conmoción ya que parecía que escuché el sonido de la madera tintiendo el sonido del agua corriendo. Pero no era demasiado fuerte. Por un lado, quería caminar hasta la fuente del sonido para averiguar si era Kim o no. Pero si resultas en los sujetos de anoche, moriré en cuanto me encuentre. Malición. Bueno, tengo que caminar despacio escondiéndome para asegurarme. Mierda. Me acerqué y me detuve frente a esa persona, ya que vi a Kim mirando hacia arriba, ocupando, haciendo algo con una larga rama de árbol, haciéndome preguntarme a mí mismo qué es lo que estaba haciendo. ¿Estás hambriento? Pregunto. Lo miré y observé lo que estaba haciendo con atención. ¡Hambriento! Respondí. Ah, espera un minuto. Hay un pequeño arroyo. Puedes lavarte la cara y enjuagarte los ojos primero. Asentí con la cabeza, caminando confundido, pero no quería molestarlo. Raspó el extremo de una rama, luego la levantó y midió su filo y repitió con torpeza. Así menos pude evitar preguntarme, ¿qué es lo que estás haciendo? Me agaché junto al río para lavarme la cara y los ojos. El agua está muy fría, pero bastante refrescante. Levanté la cabeza y miré hacia un lado. Puede ver a Kim, de pie con una cara seria. Mirando fijamente al río con un palo largo y apuntando la mano, luego apuñaló y clavó el palo en el agua. ¿Qué demonios estás haciendo? Inmediatamente pregunté por qué estaba actuando extraño. Atrapando un pez. Respondió sin mirarme a la cara. Sus ojos seguían mirando, explorando y clavando el palo en el agua. Oh, ¿y cómo demonios lo atraparás? Le pregunté con sorpresa. Estamos atrapados en el bosque. ¿Nunca has jugado videojuegos de supervivencia en el bosque? Me sorprendió su respuesta. Me sentí un poco incómodo cuando pensé si Kim se encontraba en trance. Sin embargo, este tipo de bastardos de Kim realmente mejora mi estado de ánimo. ¿Cómo? Una familia adinerada de la mafia que también le dio la convivencia de hacer y deshacer. Está clavando un palo de madera en el agua para pescar. ¿Y qué pez sería demasiado estúpido para dejarse pescar? Inicialmente iba a buscar gallinas. Estuve mucho tiempo caminando, pero no pude encontrar ninguna. Mierda. ¿Dónde están los peces? Yo. Estaba viviendo en el río. Casi me atraganto con borbones. El drama que vi la última vez fue anchor. De verdad. Oh. Estoy realmente nervioso. Dejé el río y caminé para recoger los plátanos que vi antes. ¿Quién sigue cazando peces sin cesar? Bueno, veo que Kim realmente está tratando de tomarlo en serio y no puedo evitar reírme cuando aquel joven maestro está tratando de encontrar comida para sí mismo de esta manera. Mierda. Seguí volviéndolo a mirar mientras estoy sentado en una roca no muy lejos de su lugar. Es como ver un programa de comedia, una película y muy divertido. Mierda. No veo ningún pez. Dijo Kim con irritación. Entonces. ¿Qué apuñalaste? Pregunté con una sonrisa. Creí haberlo visto en el agua. Pensé que el pez estaba nadando. Entonces. ¿Qué estás haciendo? Kim arrojó su vara en el agua como si estuviera rendido. Antes de darme cuenta y preguntarme, dejando beber su cara de mal humor. Señalé el árbol de plátanos y dejó escapar un profundo suspiro. Entonces. ¿Por qué no me dijiste que había plátanos para comer? Dijo Kim y caminó hacia mí. Bueno. Querías pescar y comer. Así que no quise interferir. Le dio un mordisco a un plátano mientras lo decía. Entonces Kim vino a acercarse y comerse un plátano. ¿Por qué es tan difícil que ganes este juego? Casi me atraganto con un plátano. Porque yo soy inteligente. Contesté ligeramente. Vamos. Date prisa. Debemos encontrar una salida. El cielo todavía está nublado. Parece que va a llover de nuevo. Maldita sea. Dijo Kim mientras arrojaba la cáscara de plátano en mi cabeza. Así que me di la vuelta para regañarlo. El Kim de anoche parecía haberse ido y estaba molesto de nuevo. ¿Recuerdas el camino que tomamos anoche? Cuestionó. Su rostro se puso serio por un momento. Luego miré y exploré las heridas en mis brazos y piernas antes de levantar las manos como si estuviera contando algo. ¿Por qué no fuiste cuidadoso y lo memorizaste? Dijo Kim. ¿Qué esperabas, bastardo? No me sentía bien en ese momento y cuando corrimos hacia el bosque, te advertí que estaba muy oscuro y no te importó. ¿Estás mejor, verdad? Preguntó Kim mientras colocaba su mano en mi frente para medir mi temperatura corporal y compararla con la temperatura de su cuerpo. Me sorprendieron sus acciones, pero permanecí en silencio. Mi cuerpo se está recuperando. Estoy bien. Sigamos adelante. No sé por qué, pero trato de no pensar demasiado. Seguimos recorriendo caminos y me encontré siguiendo a Kim de cerca. Estoy seguro de que no pude recordar el camino y yo estaba casi inconsciente, por lo tanto, no soy de ayuda. Demonios. Me mantuve de pie con las perlas ligeramente balanceadas. Después de un tiempo, vi a Kim actuar de manera extraña porque parecía un poco indeciso sobre algo. Estoy empezando a preguntarme, ¿podemos salir de aquí? Kim parece muy torpe. Dio tres pasos hacia adelante y luego otros cuatro hacia atrás. Giró a derecha de izquierda y luego giró su cuerpo para mirar a su alrededor nuevamente. Me maríe mucho al verlo. Parece que recuerdo este árbol. Señalando a un gran árbol, levanté las cejas con cansancio. Por supuesto que lo recuerdas. Hemos pasado por este árbol tres veces, bastardo. Estaba frustrado de nuevo. El joven maestro que actuó como si fuera un sabiendo, finalmente no nos llevó a ninguna parte. No debería haberlo dejado tomar el control. Al menos sería más fácil encontrar una forma de sobrevivir. Ahora es como si estuviéramos vagando por un laberinto. Bueno, sigamos hacia el norte. Encontramos una salida. Se dio la vuelta para decirme y siguió caminando. ¿Y dónde está el norte? Pregunté de nuevo. Por ese camino. Nos muestra el camino que acabamos de recorrer. Suspiré, queriendo gritar de frustración. ¿Cómo lo sabes? Grité fuertemente e inmediatamente dejé de seguirlo. Bastardo. ¿Ven lo nublado que está el cielo? Hemos caminado por el mismo lugar muchas veces. Esto es una locura. Se detuvo y parecía que analizaba todo de forma más profunda que antes. Vi que la cabeza de Kim palpitaba levemente. Parecía que esta situación era muy inquietante para el joven maestro. Si no me equivoco, la situación esta vez está realmente saliéndose de control y nos está frustrando aún más de lo que parece. Seguí pensando y caminé detrás de Kim sin mirarlo. De repente se detuvo y causó que mi cabeza golpeara su espalda. Casi perdí el equilibrio, pero afortunadamente Kim me agarró de la muñeca. ¿Por qué te detuviste de repente? Dije con irritación. Empecé a sentirme acolorado y cansado. Caminamos durante horas, pero no vi señales de una salida. ¿Deberías ayudar? ¿Por qué no recuerdas el camino? Kim se dio la vuelta y dijo en voz alta hasta que solteó un bufido. ¡Suéltame! Moví mi muñeca, pero él continuaba sosteniéndola. Déjame sostenerlo por un momento para así poder recordar algo. ¡Vamos! ¡Mierda! ¿Qué es todo esto? Kim agarró mi muñeca, me arrastró de ella y se negó a soltarme. Lo intenté varias veces, pero lo agarró con tanta fuerza que terminé siendo demasiado perezoso para luchar. Muy bien. Parece que tengo que ahorrar energía para caminar, así que lo dejaré tomar mi mano así. Vamos a correr, ¿de acuerdo? En caso de que pueda recordar el camino, Kim se volvió hacia mí y me preguntó. En conclusión, realmente no podrá recordar el camino. ¡No quiero correr! ¡Estoy cansado! Kim se rió y siguió arrastrándome. ¡Vamos a girar ahora! Dijo y luego caminó hacia la derecha. ¡Gira a la izquierda! Luego giramos a la izquierda. ¡Ahora ve derecho! Él continuó. ¿Por qué sigues dando instrucciones? Grita irritado. ¡Idiota, espera! ¿No me dijiste que te dijera cada paso que doy? Y se rió. Seguí caminando. Estaba cansado y sediento. Y perdí energía en cada momento. Espera un minuto. ¿Desde cuándo la mano de Kim se deslizó desde la muñeca y sostuvo mi mano hasta que nuestros dedos quedaron entrelazados? Decidí apretar la mano de Kim y dejarlo ser. No sé en qué momento sucedió ni en qué por qué lo dejé tomar mi mano así sin que yo peleara. Sin embargo, una cosa es segura. Tomar la mano de alguien así mientras me encuentro muy asustado me relaja y me calma mucho. ¡Maldición, Kim! Si no sabes, entonces solo di que no lo sabes. Grité fuertemente. Luego tiré de su mano para así dejar de caminar. ¿Estás loco? Kim dijo con una sonrisa. En esta vida, nunca había estado tan ansioso. ¿Y a ti te gusta cabrearme, verdad? ¿Realmente te acuerdas o no te acuerdas? Lo golpeé. Está bien, vámonos, dijo Kim. Por su gesto podemos llamar a esto a una batalla. Caminar. ¿Qué? Hemos vuelto al punto de partida dos veces, bastardo. Estoy realmente cabreado. Caminé de forma continua y regresé al punto de partida. Frente a mí hay un río. El mismo lugar al que fui a lavarme la cara y los ojos esta mañana y ahora el cielo se está oscureciendo. Caminamos durante mucho tiempo, todo el día, y aún así regresamos al mismo lugar. Está bien, entonces pasaremos la noche en este lugar. Mañana comenzaremos de nuevo. Te juro que mañana encontraré una salida. No dejaré que vuelva a tomar la iniciativa. Ahora, suéltame. Lo miré, pero él me miró y sonrió. ¿Pensaste que te dejaría ir? Dijo Kim. La versión humana del salvaje Kim y la versión del joven maestro eran completamente distintas. Pude ver la diferencia en su gesto y su rostro. En estos momentos se veía aún más agradable de lo habitual, aunque sea la misma persona. Estoy hambriento. Caminé a recoger más plátanos y me los comí. Si este plátano pudiera hablar, me mostraría confundido y se preguntaría dónde fuimos todo el día y por qué seguimos regresando. Estúpido Kim. Yo también estoy hambriento. Kim se careció el estómago y se paró a mi lado. Me sorprendió que la persona en la que estaba pensando estuviera aquí de repente. Estoy aburrido de estos plátanos. Quiero comer algo más. Dijo Kim mientras miraba a su alrededor. ¿Qué pretendes encontrar aquí? Estoy aburrido. No me gusta comer lo mismo. Dijo sin pensar. Pero yo mismo estuve un poco sorprendido y pensé que lo que dijo parece que su modo maestro joven ha vuelto ahora. ¿Y qué te gustaría? ¿Pescado o pollo? Pregunté mientras suspiraba irritado. No. No te comer eso. Kim señaló un árbol alto. Tiene hojas tensas en un efecto rojo. Entrecerra los ojos de sorpresa. ¡Qué diablos! Antes de que pudiera decir algo en contra, Kim ya se había quitado los zapatos y trepó el árbol torpemente. Pasado. Para ser honesto, tampoco estaba preparado para aceptar la situación de Kim de esta manera. Te dije que es un cabrón. Te dije que es un cabrón. Ahora es aún más. Espero que el hermano menor, Kim, no sea tan retrasado como estos dos hermanos mayores. Los pies y las manos de Kim treparon en el tronco del árbol. Los movimientos son tan torpes y desordenados que accidentalmente sonrío y me río. En el pasado, debí haber sido estúpido al respetar a alguien así y esto realmente me hace reír. Loco. Si tus demás hombres te vieran, se sorprenderían. Traté de contener la risa y observar cada movimiento y acción en su rostro tan delicado. La subida es bastante alta. Lo conseguí. Gritó mientras saltaba frente a mí, imitando los movimientos de un pájaro que extiende sus alas y dio algunos de los resultados que obtuvo ahí. Inmediatamente negué con la cabeza. Podemos comerlo o no. Podría ser venenoso hasta el punto de hacernos morir, idiota. ¿Qué es esto? Pregunté y miré el artículo en su mano. Algo delicioso. Sonreí levemente. Es tan estúpido. Parece una cereza, pero no es una cereza. Por supuesto. Los cerezos se encuentran en el bosque. Cuando vio que dudaba en comerlo, tomó uno y se lo comió. Luego lo escupió rápidamente. Me está a reír. Es muy divertido. Corrió hacia el río y rápidamente se enjuagó la boca. Lástima por él. Fue difícil trepar para recogerlo. Resultó que no se puede comer. ¿Pero qué mierda es esto? ¿Por qué es tan amargo? ¿Quién se quejó? Si yo me perdiera en el bosque, en un lugar diferente, habría supervivido porque tenía habilidades de supervivencia muy altas ya que he estado acostumbrado a luchar solo la mayor parte de mi vida. Pero quien probablemente hubiera muerto desde el primer día. Parecía ser alguien confiable, pero sus habilidades de supervivencia eran nulas. ¿Quién fue a buscar la fruta de desconocida en medio de un bosque? ¿Por qué te ríes? Protestó mientras me miraba. ¿Cómo no podría hacerlo? Viendo tus luchas, esfuerzos para trepar y recolectar fruta para que fuera inútil. Dije en broma. Bueno, valió la pena. Al menos te vi reír. Habló tan bajo que no pude oírlo, pero no me importaba. Los plátanos son mejores. Parece que te gusta comer plátanos. ¿Quién se acercó a mí y sonrió? Bueno, es delicioso y comestible. ¿Por qué? Creo que la verdad es que... ¿Acaso puedes darte el lujo de elegir comida cuando podrías morir de hambre? Yo también tengo un plátano. Es mejor que el que tienes en la mano. Le tiré un plátano en la cara mientras le gritaba a este tipo que le gusta decirme cosas ambiguas todo el tiempo. Imbécil. Oché, soy tu jefe. Dijo gritando. ¿Quién es mi jefe? Respondí mientras le daba la espalda. Me daba... Me daba pereza mirarlo. Pero de repente se paró detrás de mí y bajó la cabeza cerca de mi oreja haciendo que éste se pusiera la piel de gallina. Llama a mi jefe. Dijo en un tono frío. No eres mi jefe. Pero sí eres mi carga, bastardo. Me di la vuelta para empujarlo con toda la energía que tenía. El hombre se tambaleó y volvió a sonreír. El cielo se está oscureciendo. ¿Quieres bajar y lavarte el cuerpo un poco? Preguntó Kim. Sin embargo, tenía razón. Mi cuerpo está muy pegajoso. Caminar todo el día en el bosque me hizo sudar. Miré a Kim de reojo. En el bosque todo se encuentra oscuro por la noche así que no me atrevo a sumergirme en el agua. Además, está Kim. Realmente no me siento seguro. Ahora, ponte cómodo. Déjame encender el fuego primero. ¿Quién parece saber lo que quiero decir? Él pensaba irse y me dejaría tener mi propio tiempo privado, pero incluso si quisiera estar solo. Ahora no tengo ganas. El cielo se está oscureciendo y tenía que estar en el río y lavarme. ¿Estando solo? No, 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 no puedo. Admito que le tengo miedo a los fantasmas. Espera. Lo llamé inmediatamente. Quien se dio la vuelta y arqueó las cegas insquisitivamente. Aún así, no está bien. ¿Puedes venir? Dije en voz alta. No quería pedir ayuda a una persona como él, pero esta es una emergencia. No podía evitarse. ¿Qué tal si... ¿Qué? Volvió la cabeza con sospecha. Antes de barrer su mirada para ver la atmósfera. ¿Tienes miedo? Arrastró su voz para preguntar en broma. No, no tengo miedo. Inmediatamente, grité. Entonces me iré. E inmediatamente se dio la vuelta. Espera. Le llamé una vez más hasta que se dio la vuelta y sonrió burlonamente. Al ver su apariencia burlona, comencé a molestarme. ¿Tal vez debería solo no darme una ducha? ¿Tienes miedo a los fantasmas? Él se rió y hizo por lo de mí. Fruncí un poco el ceño y arrojé una rama que estaba a mi alrededor. No quiero estar solo. Y si hay una bestia, no quiero que se dé cuenta de mi miedo. En realidad, estaba secretamente avergonzado por esta situación. Alguien como tú no le tiene miedo a algo, ¿verdad? Cármate. Si hay un tigre, puedes llamarme. Dijo Kim. Luego, se sentó en las rocas junto a la orilla del río. Maldición. Estúpido. Incluso si hubiera un tigre. Alguien como tú no podría ser nada, idiota. ¡Date la vuelta y no mires! Comencé a pensar, ahora mismo, ¿qué es más aterrador que los fantasmas, que Kim? ¿De verdad? Resopló antes de hacer lo que le dije. Lo vi una vez más antes de quitarme la ropa, dejando solamente en ropa interior. Él y yo somos hombres, porque debería seguir sintiéndome en alerta y desconfiando como si fuera una chica. ¡Wow! Entré al agua para darme un baño. Hacía mucho frío, pero se sentía bastante cómodo. No estés dentro por mucho tiempo. De lo contrario, tu fiebre volverá. Me dijo Kim. Él y yo nos dimos la vuelta, dándonos la espalda. Aunque sumergido en el agua y a cierta distancia de él, no me atreví a mirarlo en absoluto, temiendo que la imagen del mismo incidente volviera en mi cabeza. Además, estaba completamente desnudo. Si me molestaba, sería realmente malo. Crucé el río hacia el otro lado. Levanté las manos para saludar al árbol antes de ocuparme de mis asuntos. En el bosque por la noche es muy tranquilo, oscuro y aterrador. Me surmergí en el agua para fregarme. Afortunadamente, hoy hay una luna en el cielo que da un poco de luz. ¿Quién? Lo llamé para verificar si todavía estaba ahí, ya que estaba tan silencioso. Mmm, ¿qué? Dijo de nuevo. Me sentí un poco aliviado al saber que todavía estaba en el mismo lugar. ¿Has estado callado mucho tiempo, King? ¿Y qué tiene? ¿Todavía estoy aquí? Escuché su voz un poco irritada. Luego, accidentalmente sonreí. Bueno, realmente me estaba esperando. No es tan molesto como de costumbre. Casi terminaba de ducharme. King guardó silencio por un momento y no hubo ningún sonido de... de cualquier movimiento. Tengo un poco de preocupación en mi corazón. Hey, King. Estoy esperando la respuesta. Pero no había señales. ¿King? Lo llamé con una voz un poco más fuerte. Empiezo a sentirme incómodo. Mi cuerpo se pone tenso y no me atrevo al moverme. El miedo llegó y me inundó por completo. King, no bromees. Honestamente, estaba asustado. Que me quedé quieto hasta sentir que mis piernas comenzaron a temblar. En la oscuridad, ni siquiera podía ver nada. El ambiente es muy tranquilo. Esto facilita la aparición y desaparición de fantasmas. De repente, una voz salió del agua de lo más rápido posible, sosteniendo mi cabello por detrás. Uy. ¡Maldita sea! Me sorprendió, pero por lo que grité en voz alta, sintiéndome tan despierto que mi cuerpo se congeló y no pude hacer nada. Tan solo escuché risas. Entonces, ¿tienes miedo a los fantasmas? Escuché a quién reír. Respiré hondo, reprimiendo mis emociones antes de dar la vuelta para empujar Leida con toda su fuerza. ¡Maldita sea! Casi me da un infarto. ¡Estúpido! Traté de torturarlo golpeándolo y empujándolo continuamente, pero Kim tomó mi mano y la sostuvo con fuerza. Lo empujé con tanta fuerza que su cuerpo cayó hacia atrás al agua y lo seguí hasta que me sumergí un poco. Me atraganté un poco. ¿Quién me jaló con él y sus brazos también me abrazaron con fuerza? ¡Suéltame! Los dos pudimos estar de pie en el agua y le grité. A Kim parece no importarle. Todavía me mira la cara mientras yo mismo lo mira accidentalmente. Nuestros rostros están muy cerca. Mi corazón late rápido sin parar. No, esto no está bien. Su cara está hacia abajo así que tengo que esconderme varias veces. Oye, Kim, déjame ir. No quiero recordar cosas. Dije lo que pensaba. Caminar todo el día me hace olvidarlo por un rato, pero esto traerá estos recuerdos a mi mente nuevamente. Poché, escúchame. Suspiró y sonrió. Sus brazos me abrazaron con fuerza. Cada lo que dé él lo recuerdo bien. Esto refuerza la imagen de lo que sucedió esa noche. Esto empoderó mi situación. Sentimientos de dolor y miedo se apoderaron de mí nuevamente. Mis ojos no pueden apartarse de la vista de Kim. Siempre es así. Cada vez que lo miro a los ojos es como si un hechizo me estuviera reteniendo. Como si todo a mi alrededor dejara de moverse. Lo único inquieto en mi corazón emocionado y aún así al mismo tiempo. No quise hacer eso. No pensé que ese incidente te lastimaría tanto. Dijo Kim con culpabilidad. Debe haber visto mi cuerpo temblar un poco. Su voz se volvió un poco más suave. Aún más suave que antes. Olvidé pensar cómo te sientes. Sé que esto es horrible. Pero estoy hablando en serio. Las palabras de Kim fueron fuertes y a la vez suaves. Su voz resonó en mi cabeza. Sus ojos estaban serios acerca de romper la oscuridad en la que realmente me encontraba. Sé que te sientes incómodo conmigo. Pero eso no puede arreglar nada. Si pudiera retroceder el tiempo lo haría. No quiero que me odies. Él susurró. Puedo preguntarte ¿por qué renunciaste? Frunció el seño ante la línea que acabas de decir. No te vayas. Por favor. No renuncias. Dijo Kim en voz baja. Quiero dar la vuelta y preguntar ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué le importo tanto? Pero, por otro lado creo que está tratando de hacerme cambiar de opinión. Es difícil encontrar a alguien como yo y por eso suplica ¿sí? ¿No quieres realmente que me vaya a ningún lado? ¿No quieres que me vaya, verdad? Las palabras dichas en este último momento hicieron que mi corazón se acelerara. No sé cuándo se inclinó ligeramente hasta el borde de mi boca. Me quedé helado, indefenso y con mucha confusión en mi corazón. Lo siento. Dijo Kim. Una frase, pero que me hace sentir un sentimiento cálido en mi corazón. Con su última oración, ¿quién presionó suavemente sus labios contra los míos? No pude hacer nada. Mis sentimientos se encendieron haciendo que terminara realmente confundido. Quería protestar y oponerme a él, pero por otro lado mi cerebro me ordenó abrazar esos sentimientos. lentamente cerré los ojos y acepté su suave beso. Él sonrió levemente antes de meter su lengua en mi boca y hurgar, explorando cada rincón de ella. Nos besamos el uno al otro con suavidad. El mareo que sentí se extendió nuevamente por todo mi cuerpo. Este beso fue diferente al beso anterior. No hay ningún deseo de satisfacerse a sí mismo, ningún deseo de ganar y demostrar quién manda. Este beso pareció amplificar el sentimiento de las palabras que dijo. ¿Cómo no me di cuenta de que me estaba perdiendo en este sentimiento? Me quedé quieto, dejándolo continuar, concentrándome en mis emociones. Admito que ahora mismo mi corazón está trabajando duro para no estallar, ya que el latido es tan fuerte que temo que salga disparando. Me atravesé el pecho y dejé llevar por la corriente del río. ¿Tienes frío? ¿Quién dejó mis labios? Pero su frente todavía está presionada contra la mía. No sé en qué momento Kim soltó mi cuerpo y movió su mano para asustinar mi rostro. Sus dedos retiran el cabello suavemente de mi rostro. Sí, respondí en voz baja. Sube y espérame. Primero me daré una ducha, dijo, empujándose un poco más lejos de mí. Está bien, dije antes de salir del agua. Me siento como si no comprendiera nada. Estoy confundido, todo está mezclado. ¿Por qué me callé y acepté su beso? ¿Debería haber protestado y volverme loco? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto conmigo? ¿Por qué este sentimiento es tan confuso? Odio este sentimiento. Da miedo y repugna. ¿Quién parece serio? Volteate. Quiero ponerme la ropa. ¿Quién sonreó de una linda manera? Luego se dio la vuelta tal como pedí. Inmediatamente me quité mi viejo boxer y me puse los pantalones y la camisa. ¿Estás más tranquilo? Él murmuró. ¿Por qué a tanta gente le gusta acampar en el bosque? Esto no es un hotel. Le respondí mientras exprimí el agua de mis colzoncillos. Al menos no debería ser tan solitario. No entiendo la lógica. Grita y canta para que no te sientas solo. Dije de vuelta. Hablar así crea mucha alegría en la atmósfera que me rodea. Está bien. Realmente lo haré. Dijo bromeando. Pensé que su voz era mejor que nada de lo que haría. Al menos rompería el silencio de la noche. Me senté y lo esperé junto al río hasta que escuché algo de él. ¿Quién comienza a cantar? Casi agarré mis zapatos y se los tiró en la cabeza. Maldito Kim. Él hizo un sonido que me ha estado atormentando desde ese incidente. ¿Es tan decidido a volarse de mí? Maldita sea. Carajo Kim. Para ya. Ok, ok. Deberíamos tener miedo de los mosquitos. No sabemos si los mosquitos de aquí transportan algo malo. Murmuró Kim. Después de un rato la voz se cayó. Al escuchar el sonido del agua tal vez orinó en el mismo lugar que yo. No me gusta en la mente ahora. Quiero ir a casa y dormir. ¿Dormir? Parece que el lugar donde dormiremos va a ser peor. No puedo encontrar una salida del bosque. ¿Y dónde están los guardaespaldas de la casa de Kim? ¿No se han dado cuenta que todavía de la desaparición de Kim o no han podido encontrar nuestra ubicación? Dejé este silencio durante un momento pensando lo que Kim había cantado de repente. No puedo esperar para encontrarme con tu cara. Cuanto más devuelves la sonrisa más tengo que seguir luchando. Me siento mejor al escuchar una voz para romper la oscuridad y el silencio. La voz de Kim podría no ser de la de un cantante profesional pero aún así sonaba bien. No puedo contenerme cada vez que te encuentro. ¿Está mal mirarte los ojos en secreto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tú puedes decirme? Este verso de Kim es más alegre que antes. Poco a poco me estoy acostumbrando. Me siento un poco consternado. He visto muchas facetas de Kim por primera vez aquí. De hecho, sé que es mucho más tante de lo que pensaba. ¿Qué piensas? Preguntó Kim. ¿También escuchas ese tipo de música? Pregunté con sorpresa. Pero su rostro y su estilo de vida creí que solo escucharé algún tipo de música jazz. La escucho, pero generalmente escucho canciones internacionales. Pero si las canto, me temo que llorarías porque no puedes entenderlas. Fruncí el ceño. Ordeno y ligero las palabras que salen de mi boca. Mierda, me dijo que soy un tonto, ¿verdad? Respondí de inmediato y la escuché reír. Me saltaba las clases de inglés y me regañó por mi bajo promedio. No mucho después, Kim en el agua e inmediatamente se vistió. La noche se estaba acercando y la temperatura se estaba enfriando. Él y yo caminábamos nuevamente hacia la cueva. Kim apilaba ramitas y hojas secas y las encendía. Algo que me hace darme cuenta de que esto no es la primera vez. ¿Viene al bosque y realmente pretende sobrevivir? Fácilmente encende el fuego con mi encendedor. Mira qué orgulloso está. ¿Dónde está Pete? Demonios. ¿Pete te estará buscando? Puede que él no supiera que desapareciste porque estaba con Kun. ¿Por qué no mejor le pediste ayuda a Vic? Pregunté con curiosidad porque actualmente Pete cuida a Kun y el jefe de su guardaespalda soy yo, pero estoy aquí, así que el que debo llamar fue a Vic. Kim guardó un poco de silencio antes de responderme. Alguien, alguien sálveme, gritó fuertemente mientras bromeaba. Nunca te he visto así, dije sin mirarlo a la cara mientras recogía una hoja y le tiraba al fuego. ¿Cómo? Preguntó con una sonrisa. Me gusta este tú. Entonces, ¿cómo esperas que sea? Arqueó las cejas. No demasiado serio y más relajado. Él levantó una sonrisa ante mi respuesta. Espero y no obtenga nada, solo asombro. Bueno, a veces puedo sentirme cómodo. Tú tienes 22 y yo 23, así que solo soy un año mayor que tú. ¿Crees que estaré tenso como un anciano todo el tiempo, no? Dijo mientras se apoyaba en la roca. Luego suspiró con una cara cómoda. Pero tu rostro es tan viejo. Dije en tono de broma. Cierto, toda la acción en el bosque estaba en contra. A veces llevo muchas cargas. Me he convertido en la esperanza para esto y para aquello. Quizás vivir una vida adolescente normal como todos los demás como tú. Pero Kim rara vez vuelve a casa. Kun está loco. ¿Crees que mi padre no tiene dolores de cabeza? Simplemente quiero ser de ayuda. Poder ser alguien de quien puede ser orgulloso. Independientemente de cómo son los otros bastardos, Kun y Kim, escucharlo desahogarse de sus sentimientos hizo que me quedara un poco estufefacto. En su larga oración acabo de escuchar de Kim que no tiene la opción de ser un chico normal. Además, es uno de los hijos de la mafia que tiene que soportar tantas cosas. A veces se me olvida que solo tiene un año mayor que yo, pero su vida no parece fácil. Por la noche, después de la universidad, espera que su padre hable de negocios. En cuanto a la gestión empresarial, entre los hijos de su familia, veo que solo quien es el más exitoso. Yo también estoy aburrido. Tengo que poner una cara larga, seria, para hacerme respetar, ya que si no lo hago, perderé autoridad. ¿Por qué tienes que hacerlo? Le pregunté. Porque la imagen depende de muchas cosas. Cuando te vi hoy, mi mando, dijo Kim en tono de broma, no puedo permitirme verme débil y que esto afecte los negocios. La imagen de los competidores o socios deben ser fuertes y quiero dar la impresión de que me respeten y se someten a mí para que no me amenacen y hagan cosas fácilmente en contra mía. Hacen y acepté. Debido a que funcionara así, la imagen es importante. Debo admitir que la idea es muy madura. ¿Y no te sientes incómodo? De fingir todo el tiempo de ser esa clase de persona. Le hice esta pregunta. Al menos cuando estoy solo con mis amigos puedo ser yo mismo y ahora yo. ¿Quién me miró? Mírame. Compórtate como antes. No sé el significado de la última oración, pero no me disgustó lo que estaba a punto de revelarme. También se siente bien porque no es tan incómodo si es un kin normal. Oh, está bien, le respondí. No sabía que pudiera reír. La versión salvaje de Kim sigue balbuceando. Bueno, me río de tu estupidez, dije la verdad. ¿No es genial? ¿Qué es tan bueno, tu estupidez? Debería mudarme al bosque. Ya me gusta este lugar, dijo con ansombro. ¿Puedes vivir solo? Me dejé caer al otro lado de la roca y comencé a quedarme dormido. Vamos a dormir. Palmeó su pecho. Rápidamente levanté mi dedo del medio. Mmm, dítelo a ti mismo. Rápidamente me tapé los oídos cuando Kim suspiró de liberar la mente de esta manera. Maldición. Rápidamente interrumpí la risa de Kim. Vamos, date prisa. Giré la cara en otra dirección sin dejar de poner mi mano sobre mis oídos y entonces Kim siguió gritando. Oh. Cerré los ojos con fuerza. Cubrí mis oídos tanto como era posible. Tanto la intención de dar la vuelta para maldecirlo, pero me sorprendió cuando se acercó a mi cara y chocó de inmediato con su pecho. ¿Qué estás haciendo? Lo empujé aún más. Inmediatamente levanté mi mano para cubrir mis oídos y aprovechó para meter el brazo detrás de mi cuello. Luego me atrajo hacia su pecho. Traté de alejarme, pero él envolvió y abrazó mi cuerpo con fuerza. Él mismo descansa cómodamente contra las rocas, luego finge cerrar los ojos. El sonido del viento afuera está silbando y lo miré. Sintiéndome de repente paranoico y asustado así que dejé que Kim me abrazara así y no puse más resistencia. Oye, abre los ojos. Lo sacudí. Asintió con la cabeza para mirarme y sonrió. ¿Qué pasa? Kim, no te duermas todavía. Espero que hoy me duerma yo. ¿Quieres que te cante una canción de cuna? ¿Qué cantar canción de cuna? Ups. Rápidamente cubrí su boca con mi mano. Se ríe entre dientes antes de apoyar mi cabeza contra su pecho. Maldita sea. ¿Y si alguien me encuentra en esa condición? Dos hombres con cuerpos musculosos como búfalos abrazándose. Es horrible. Qué confundido me siento ahora mismo, pero también me sentía cálido, lo que me hizo dormir profundamente. Muy bien, como dije antes, mientras el odio está en mi corazón no hay problema. Esperaré a que se salga del bosque y definitivamente lo dejaré como antes. En realidad, esta versión de Kim también es buena. Me siento mucho más cómodo. que se salga. No hay problema. Gracias por ver el video